Es la noche de las brujas, noches de los muertos, es Halloween. La festividad celta asociada al terror se celebra esta noche con muchos sustos y también muchos dulces y caramelos hechos para la ocasión. Es la noche más terrorífica del año y deberíamos estar prevenidos porque nuestras peores pesadillas pueden visitarnos. Dulces, las flores para nuestros seres queridos y un buen disfraz son los mayores reclamos de esta fecha. Miles de caramelos serán repartidos esta noche a los niños que salgan por las calles a disfrutar del miedo. Para los más mayores, los mejores dulces de todos los santos se han estado preparando para el día uno. Buñuelos, huesos de santo y pasteles hechos especialmente para estas fechas. Las pastelerías se preparan con los más típicos y también otros especiales con las figuras más representativas de la noche del terror. Calabazas, sombreros de bruja y telarañas de chocolate y crema. Estoy con Toñi en La Deliciosa. Toñi, ¿cuáles son los dulces más? Mira, ahora en estas fechas para los santos tenemos los huesos que tenemos de chocolate, de trufa y de praliné y los clásicos que son los de yema y luego los buñuelos que los clásicos son los de crema y luego hacemos de nata, hacemos de trufa y de chocolate. Me imagino que la demanda aumentará mucho estos días. Sí, sí, la verdad es que sí. Toda la clientela viene a por sus huesos. En estas fechas no pueden faltar en casa los huesos, los buñuelos. ¿De cara a la noche de Halloween algún encargo especial? No, algunas figuritas de chocolate, calabazas... Más bien, para los niños, sí. Pero vamos, para los niños y para los mayores los huesos y los buñuelos. Harley Quinn, el payaso de la película It o incluso la Mujer América son los disfraces más buscados este año pero también los más clásicos como Cruella de Vil o Drácula. Cualquier vestimenta es buena para asistir a fiestas terroríficas o pasear por las calles esta noche. No hay fiesta del terror sin un buen disfraz que dé mucho miedo. Los niños y también los mayores compran estos días artículos y disfraces para convertirse en la más fea brujas, fantasmas y zombies. Estamos con Silvia en Toy Planet. Silvia, ¿cuáles son los disfraces más demandados en Halloween? Pues nada, en principio, pues para niños normalmente lo que se suele demandar más son los disfraces de Drácula, de Brujita, de Esqueleto... En principio esos son los que más le gustan los niños. ¿Y para la noche, sobre todo, disfraces terroríficos o compramos disfraces de todo? Disfraces terroríficos, sí. Ahora también para adultos piden mucho el disfraz de payaso terrorífico, que se da bastante miedo. La noche de Halloween acaba y comienza el Día de Todos los Santos, un día de fiesta cristiana que muchos aprovechan para visitar a los seres queridos difuntos y brindarles coloridos centros florales. El negocio de las flores, a pesar de ser una tradición antigua, continúa teniendo gran éxito el primero de noviembre, aunque como admite la florista Sonia, las ventas no son lo mismo que antes. Las flores son otra de las grandes demandas de estas fechas. Sonia, cuéntanos un poco sobre esta tradición. Hola, buenos días. Pues nada, por la tradición, llevar un detalle a nuestros seres que ya no los tenemos con nosotros. Entonces estos días, pues, qué menos que llevarles algo. ¿Cuáles son las flores más demandadas para esta? Pues mira, lo típico es el clave, la margarita y el gladiolo, pero si es cierto que este año estamos notando que sube mucho más la demanda en cuestión de lino en Stargarcer o lino en Longiflorum, que es mucho más exótico, digamos. ¿El negocio sigue en auge en esta fecha o está decayendo un poco? A ver, está más tranquilo, o sea, quien diga, miente. Pero si es cierto que nosotros, gracias a Dios, pues nos vamos manteniendo, que no es poco. Con esto ya estaría todo listo para responder al truco trato. Les doy una pista. Digan siempre trato. Digan siempre trato.